Bueno, La Bonita comenzó hace siete años. Empezamos como un local o una tienda de extensiones. La primera necesidad que surgió en ese momento fue hacer uñas. Después de eso surgió la necesidad un poco más de hacer peluquería. Y así es como poco a poco hemos ido incursionando en este tema del Centro de Imagen. Llegamos de un viaje a Bogotá y la noticia era o cerramos o cerramos. Entonces fue una decisión obviamente muy difícil porque estás a cargo de muchas personas que también necesitan este trabajo. Creo que inicialmente a mí me dio muy duro emocionalmente porque era replantearme, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Siento que en este punto todos sentimos miedo. Miedo de salir, miedo de ir a algún lado, miedo de tocar, miedo de abrazar, miedo de saludar. Entonces el tema de poder brindar como un buen protocolo hace que el cliente se sienta seguro. Todo lo que son las redes sociales, el Instagram, que creo que ahorita es una muy buena plataforma para darnos a conocer, fue lo que nos permitió de alguna manera estar en contacto con nuestras clientes. No solamente por información que brindábamos, como tips que podían hacer en cuarentena, sino a su vez como estrategias que usamos para poder llegar a ellas y sentir que estamos con ellas. Entonces ideamos cosas como repolarización en casa, retira tu esmalte en casa. Es muy difícil implementar tantas cosas a las que no estábamos acostumbradas. Por ejemplo, no sé, llevo 29 años viviendo sin un tapabocas todo el tiempo. Sí es un protocolo que resulta a veces ser hasta incómodo, pero bueno, lo importante es podernos ceñir e irnos acostumbrando pues a esta nueva realidad. Gracias. Gracias.